¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de solución de derivadas parciales. Y en este vídeo vamos a encontrar las derivadas parciales de esta función, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, bueno, aquí pues lo primero que debemos ver es que es una raíz, ¿no? Entonces, como hay una raíz, pero cuidado que la raíz está con, o sea, la cantidad subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, ahí están las letras o las variables, ¿no? Porque acuérdense que si hay solamente números, pues no se toma como una función de raíz, ¿no? Entonces, aquí pues lo primero que tenemos que recordar es cómo se deriva una función cuando tiene raíz cuadrada o raíz cúbica, ¿sí? Que aquí pues les voy a hacer primero que todo un ejemplo. Supongamos, o recordemos que cuando tenemos, por ejemplo, f de x, una función de una sola variable, y con una raíz, por ejemplo, supongamos raíz cuadrada de x al cubo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Una derivada de una raíz, digámoslo así, que no se puede hallar, entonces hay que escribir esta raíz como una potencia, acuérdense cómo se hace, entonces aquí no estoy derivando, miren que no he colocado prima o la comita, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer sería aplicar las propiedades de las raíces, pues hay una propiedad que nos dice que las raíces la podemos escribir como potencia. ¿Cómo se escribe? En estos casos debemos tener claro cuál es el exponente de la cantidad subradical, que en este caso es 3, y cuál es el índice de la raíz, que en este caso es 2. ¿Y cómo se hace? Se deja la cantidad subradical con su exponente, que en este caso es 3, y el índice se escribe como denominador de ese exponente, 2, ¿sí? Y ahora sí se puede derivar, acuérdense que se baja el exponente y se le resta 1, ¿sí? Aquí pues obviamente tenemos un poquito más de complicación, ¿sí? Lo que tenemos que realizar primero que todo es esto, miren que no vamos a derivar, sino vamos a escribir en forma de potencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, voy a dejar la función con respecto a x y y, y ya no voy a escribir la raíz, sino que voy a escribir como potencia. Primero, debemos ver cuál es el exponente de toda la cantidad subradical y cuál es el índice. El índice pues es lo más fácil, aquí ya se sabe que el índice es 2. Lo voy a colocar y como es un binomio, o sea, cuando hay varios términos, no podemos decir que el exponente es 2 porque este exponente solamente es de la y y no es de toda la cantidad subradical. Entonces, aquí voy a escribir lo siguiente, todo esto y siempre se hace cuando haya varios términos. Esto es como si estuviera todo elevado a la 1. ¿Sí? Siempre que haya varios términos se hace esto, porque vuelvo a decirles, este 2 como exponente no está como exponente de todo. Bueno, entonces, ahora sí, ya viéndolo así, podemos escribirlo como potencia. Entonces, escribo la cantidad subradical como estaba, o sea, con su paréntesis, que esa cantidad subradical como no tenía exponente toda, pues entonces era el número 1 y el índice se escribe como denominador de ese exponente. ¿Sí? Ya, ahora sí, como la tenemos, miren que hasta el momento no ha cambiado nada con respecto a cuando era con una variable o 2. Hasta el momento no ha cambiado nada, ¿por qué? Pues porque no hemos derivado. Ahora sí vamos a encontrar las derivadas parciales, que acordémonos que por ejemplo se puede escribir cualquiera de estas, ¿no? Entonces, esto, todo esto es lo mismo, ¿no? Esto es la derivada parcial de la función f con respecto a x, lo mismo aquí, ¿sí? Sino que son simplemente diferentes formas de escribir, ¿no? Podemos encontrar en nuestro texto o nuestro profesor nos puede explicar cualquiera de las notaciones. Todas quieren decir la derivada de la función f con respecto a x. Aquí dice con respecto a x, con respecto a x y con respecto a x. Yo voy a escribir la que me parece más fácil, que es derivada de la función f con respecto a x, ¿sí? Aquí, miren que tenemos un paréntesis con una potencia. Acordémonos también. Miren que simplemente lo que tenemos que hacer es acordarnos cómo se derivan este tipo de funciones. Entonces, por eso dejé este video ahorita porque esto ya lo vimos, ¿no? Ya hicimos en el video anterior una derivada pues obviamente más fácil, pero con este tipo de funciones, ¿no? Acordémonos que si tenemos una función, miren que en este caso pues es de una variable, pero funciona siempre para varias variables, ¿no? Si tenemos una función que es una función, que en este caso esto representaría el paréntesis con un exponente, entonces la derivada que esto es lo que nosotros vamos a hacer es, aparte, bajamos el exponente y le restamos uno y aparte le hallamos la derivada al paréntesis, ¿sí? Entonces, primero bajamos el exponente y le restamos uno. En ese caso, acuérdense porque vuelvo a... a mí me gusta recalcarles porque es que es un error muy típico de los estudiantes. Los estudiantes quieren hacer esto al tiempo, o sea, quieren bajar el exponente, restarle uno y al mismo tiempo derivarlo de adentro y eso de adentro se deriva aparte, ¿sí? Cuidado con eso, pilas con eso. Entonces, bajamos el exponente, restamos uno, pero esto queda igual. Entonces, bajamos el exponente, que es un medio, dejamos el paréntesis exactamente igual y al exponente le restamos uno, un medio menos uno, que eso es menos un medio, ¿sí? Esa resta ustedes la pueden hacer aparte, un medio menos uno y pues les da esto, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Solamente esta parte, bajar el exponente y restarle uno, en este caso el paréntesis queda igualito, por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Hasta este momento, digámoslo así, que no hemos derivado nada porque solamente bajamos el exponente y restamos uno, ¿sí? Por eso es que esto permanece igual. Ahora sí vamos a derivar lo que está dentro. Entonces, como vamos a derivar, ahí es donde tenemos que mirar. Vamos a derivar, en este caso, con respecto a x. Entonces, todo lo que no sea x es una constante, o sea, aquí voy a subrayarlo, ¿sí? Pero entonces, todo lo que no sea x es una constante, o sea, esto sería una constante, esto sería una constante y esto sería una constante. Entonces, como voy a derivar lo de adentro, pues miro solamente lo de dentro del paréntesis. Generalmente, uno abre un paréntesis aquí, pues para multiplicar correctamente, ¿no? Entonces, derivamos lo de adentro, ya lo de afuera, ya lo hicimos. Bueno, entonces, aquí miren que tenemos dos constantes con una función. ¿Cómo se hace? Dejamos las constantes, ¿sí? Primero dejamos las constantes y eso se multiplica por la derivada de la función, la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Seguiría más y ahora vamos a encontrar la derivada de esta constante, que es 0. Como es 0, pues no lo voy a escribir, entonces borro, ¿sí? Aquí en este caso, miren que el exponente no se tiene en cuenta, solamente se mira lo de adentro. Y aquí ya tenemos nuestra derivada parcial con respecto a x. Pero, como siempre les digo, hay que organizarlo, ¿no? Entonces, aquí hay varias cositas que, pues, se pueden mejorar, ¿no? Primero, generalmente no se dejan exponentes negativos, entonces vamos a quitar ese exponente negativo. Segundo, tenemos un exponente de fracción, generalmente no se dejan, entonces se vuelve a escribir como raíz. Y tercero, pues hay una multiplicación que hacer, entonces la vamos a realizar. Bueno, vamos a realizar todos esos pasos. Aquí nos quedaría la derivada de la función con respecto a x, la derivada parcial. Y acordémonos que cuando tenemos un exponente negativo, si queremos quitarle ese exponente negativo, por ejemplo, si tenemos 5 elevado al cuadrado, perdón, a la menos 2, porque estoy hablando de exponente negativo. Si tenemos un exponente negativo, esto simplemente es como una forma de decir que ese 5 a la 2 estaba en el denominador. Entonces, para quitar el exponente, simplemente uno escribe el número 1 y en el denominador escribe eso, pero ya con exponente positivo. Esto es lo mismo que esto, solo que aquí está el exponente positivo que se ve más bonito. Solamente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Pero como aquí eso que tiene exponente negativo, además está multiplicado, voy a hacerles un ejemplo aquí de qué se hace. Supongamos que tenemos 2 multiplicado por 5 elevado a la menos 3, ¿sí? Lo mismo, si queremos quitarle el exponente, simplemente lo tenemos que escribir abajo, pero como ya hay un 2, ese 2 queda arriba y en el denominador pues escribimos el 5 al cubo, ¿sí? Y este lo bajamos para que quede el exponente positivo. Aquí pues hubiera quedado 2 por 1, ¿sí? Que pues es 2, por eso no se coloca, ¿sí? Entonces tenemos es que mentalizarnos que simplemente lo que tiene exponente negativo se escribe abajo, ¿listos? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos quedaría arriba? Nos quedaría 1 por este paréntesis que pues simplemente 1 por el paréntesis es el paréntesis, pero esto también lo vamos a organizar. Miren que aquí dice 3 por 2, 6 y dice la x y la y. Pues primero se coloca la x y segundo la y. Sobre, ¿y qué escribimos en el denominador? Lo que ya estaba en el denominador, que es este 2, ¿sí? Porque ya estaba en el denominador, hay que seguirlo dejando en el denominador y esto para que no tenga exponente negativo. Entonces escribimos esto abajo con exponente positivo, todo igualito, solamente que le quitamos el negativo al exponente. Último paso, miren que aquí esto que está como raíz lo podemos escribir como, perdón, esto que está como potencia fracción lo podemos escribir como raíz. Miren que aquí tenemos el soplete, esto es lo que tenemos acá y si nos devolvemos a escribirlo como raíz, pues es esto, ¿sí? Porque este que es el denominador ahora va a ser el índice de la raíz. Pero además veo aquí que se puede simplificar este factor con este factor, entonces simplificamos el 2 con el 6, mitad de 6, 3 y mitad de 2, 1. Entonces, ¿qué nos quedó? Que la derivada parcial con respecto a x es igual. Arriba dice 3xy sobre, y en el denominador pues escribimos esto, pero ya lo vamos a escribir como raíz. Como el denominador es 2, entonces ese va a ser el índice de nuestra raíz y esto sería la cantidad subradical que como está elevada a la 1, le quitamos ese paréntesis, ¿sí? Porque aquí yo se lo coloqué solamente por la explicación, ¿no? Entonces quedaría 3x al cuadrado y más y al cuadrado y todo eso dentro de la raíz. Y esta obviamente miren que ya es una respuesta más bonita que esta, ¿sí? Yo siempre le digo a mis estudiantes simplemente acuérdense que siempre que un ejercicio empieza con raíz debe terminar con raíz, ¿sí? Y pues para poderlo escribir como raíz, pues el exponente no puede ser negativo, por eso hay que quitarlo, ¿no? Esta ya es la derivada parcial con respecto a x. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Encontrar la derivada parcial con respecto a y, que pues vamos a empezar desde aquí, ¿no? Entonces derivamos con respecto a y. ¿Qué se hace? Lo mismo que hicimos anteriormente. Primero se baja el exponente y se resta 1, que pues hasta ahí no cambia, bajamos el exponente ya un poco más rápido, se resta 1, aquí nos quedaría menos 1 medio. Si quieren, ustedes pueden tomar esto ya como una práctica y ahora multiplicamos por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que aquí es donde nuevamente paramos. Como estamos derivando con respecto a y, lo que no sea y es una constante, o sea, aquí solamente lo de adentro. Esto sería una constante y nada más. Entonces colocamos un paréntesis y acá. Aquí miren que es una constante por una función, entonces se deja la constante y se multiplica por la derivada de la función, la derivada de y, que es 1, pues entonces no lo coloco porque pues 1 por 3x cuadrado es 3x cuadrado, más y la derivada de y al cuadrado, que es bajar el exponente y restarle 1. Cerramos el paréntesis. Aquí no se coloca exponente porque solamente era la derivada interna, ¿no? Nuevamente ya ustedes creo que ya lo saben todo, entonces vamos a quitar el negativo, vamos a escribir como raíz y esto lo vamos a multiplicar con el 1, que en este caso es más fácil, ya les digo por qué. Entonces nos queda la derivada parcial con respecto a y. Arriba en el numerador nos quedaría 1 por el paréntesis, que es el paréntesis, en este caso ya lo podemos quitar, ¿por qué? Pues porque como no va a estar multiplicado por nada más, lo podemos quitar 3x cuadrado más 2y sobre, y en el denominador ¿qué nos queda? Nos queda pues este 2, que ya estaba ahí, por, y esto que pues bueno, ya como va a quedar, me voy a saltar un paso porque ya lo expliqué. Esto nos va a quedar abajo como elevado a la 1 medio, entonces de una vez lo voy a escribir como raíz, entonces nos queda raíz cuadrada, el 2 no hay necesidad de escribirlo, y nos queda esto como cantidad subradical, elevado a la 1, entonces no se coloca, y en este caso sí, ahí terminaría el ejercicio, ¿por qué? Pues porque aquí no se puede simplificar, miren que en el anterior simplificamos porque esto era un factor, esto sigue siendo factor, pero aquí por ejemplo este 2 no es un factor, porque está sumando, ¿no? Entonces aquí no se puede simplificar ese 2, bueno, entonces ahora sí, aquí termina mi explicación, como siempre por último les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen, ya saben que pueden pausar el vídeo, ustedes van a encontrar las dos derivadas de esta función, ¿no? La derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y, y la respuesta va a aparecer en tres, dos, espera un momento, si llegaste hasta esta parte del vídeo, supongo que fue porque te gustó, te sirvió, porque aprendiste algo nuevo, porque el profesor explica muy bien, bueno, o por alguna de estas razones, y si es así, te invito a que apoyes mi canal suscribiéndote y dándole like al vídeo, ahí abajo, like. Bueno, ahora sí te dejo para que observes la respuesta. Lo primero que se hace pues no es derivar, ¿no? Entonces solamente escribimos como potencia, aquí ya sabemos que el índice es 2 y que el exponente de la cantidad subradical es 1, por eso se escribe como eso elevado a la 1, ¿sí? La cantidad subradical y el índice pasa como denominador de la raíz. Hasta aquí no hemos derivado, solamente escribimos de otra forma. Ahora sí, aquí la derivada parcial con respecto a x. Primero, bajar el exponente y restarle 1, esto de adentro queda igual y se multiplica por la derivada interna. Ahora sí, vamos a derivar con respecto a x, entonces todo lo que no sea x es una constante. En este caso, esto sería constante, entonces la derivada de x al cuadrado, 2x, más la derivada de una constante que es 0. Aquí hacemos lo mismo, lo que está arriba, 1 por 2x, y lo que está abajo que era el 2, y este lo bajamos para que quede el exponente positivo. Por último, escribimos eso como una raíz, pero aquí se podía simplificar el 2 con el 2, por eso nos queda x, y esto escrito como raíz cuadrada. Aquí, lo mismo, bajamos el exponente y le restamos 1, lo único que cambia es esto, la derivada interna que como es derivada con respecto a y, lo que no sea y es una constante, o sea, esto y esto. Derivada de una constante, 0. Aquí sería la constante por la derivada de la variable, la derivada de 3y es bajar el exponente y restarle 1, ¿sí? Que pues aquí queda 2 por 3, 6y al cuadrado. Y por último, organizamos lo que estaba arriba, el 1 por 6y al cuadrado, abajo estaba el 2 y bajamos este para que quede con exponente positivo. Aquí en este caso, bueno, se me olvidó colocar aquí el número 2 porque mentalmente lo simplifique, pero no bueno. Entonces, el 2 que ya estaba abajo y este que lo bajamos. Aquí se puede simplificar el 2 con este factor, mitad de 2, 1, y mitad de 6, 3, por eso arriba queda 3y al cuadrado y abajo, pues el 1 nos escribe y esto lo escribimos como raíz cuadrada. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.